Osaira Muñale es un artista visual, conceptual y artes contemporáneos. Estoy trabajando en Arruba por este año, por lo menos un 25, y para mí es un placer poder trabajar aquí en Cabana, en Cabana está un símbolo más importante de los israelíes, por lo menos un 25,000 en los israelíes de Caribe y Atlántico, y por lo menos un color blanco que está representando la fusión entre Arruba y el mundo entero. Sí, aquí está el primer cabana, Rosalinda, donde hay ocho cabanas que vamos a instalar dentro de Luna aquí, en el centro de la ciudad. Sí, eso es. Hoy nos está en el revelo de Rosalinda, donde hay ocho cabanas que brindan nuestra ciudad, Orangestad, como donde hay un punto cultural, histórico para el turismo de Arruba y, claro, para nosotros también. Algo más importante para nuestro turismo y para Arruba Tourism Authority, para formar parte de desarrollo y de proyecto aquí, para brindarnos turismo y nos da una experiencia única, histórica de Arruba.